Vamos a ver una canción de Tucanes Que se llama Amor Platónico Tocada en un acordeón de Fa, tono de Mi bemol Vamos a comenzar la canción aquí Puedes meterle esta posición Entonces ahí sería Desliz Muy bien Para adentro Si no tienes esta para afuera Entonces toda la música sería Desliz Los tonos que va a tener Primera es Mi Bemol Segunda Es Si Bemol Tercera Es La Bemol Y va a tener el círculo Do menor Fa menor Si Bemol El círculo es Mi Bemol Do menor Fa menor Y Si Bemol Esto es lo que tiene la canción Y puedes meterle y no lo hacen Este es Mi Bemol 7 O este para adentro Mi Bemol 7 Yo voy a seguir No hacen adornos Hacen 2 o 3 adornos Yo voy a seguir los tonos Tercera Segunda Para 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 Hacen adornos clásicos Ahorita lo vamos resolviendo con la canción Pero así Este es Mi Bemol Esta es segunda Si Bemol Esta es tercera La Bemol Esta es 7 Mi Bemol 7 Para adentro Y el círculo Mi Bemol Do menor Fa menor Mi segunda Eres Eres algo inalcanzante No sé Todo el cielo Si vuelves Sin volver La esperanza La fe Sin que No sonreirá Que el universo No te sienta Hermenador Sería Sería O acá en sextas O normalito Como quieras La escala La completa Aquí La pura escala Eres mi amor Platón Eres la fruta Creída No sé Que es imposible Tu relación Y la vida Pero Te lo 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 Chiquita Si es que es la trompuda Confía en casa La verdad Como deseo Es que Acorda En algún momento Aunque sea Cinco minutos Si no es más Con eso Estoy De lo Te 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 lo Se Hago fantasias contigo, en mi muerte muchas veces Yo sin ti, no te asocié, eres mi pasión, eres mi pasión, eres mi pasión Eres mi amor platónico, eres la fruta prohibida No sé que es imposible, tu hermoso y la vida Corren sin inicio, desde lejos y la vida Y aquí y acá Para adentro Esto es para afuera Y esto es para adentro Escucha la original con tu cara de Tijuana Amor platónico, tono de mi bemol Una vez sencilla la canción La música, una última vez se tendría que oír más o menos así Si no tienes este Aquí para adentro Esto es todo lo que tiene la canción Cualquier pregunta y me avisas Saludos